Amigos y amigas, tras unos días sin poder subir vídeos, he estado trabajando, conciertos, para aquí y para allá, vuelvo con las sesiones de la Negar dedicadas a Robert Johnson y hoy con el tema que fue el éxito más grande para él cuando lo grabó en el Delta, en el año 36, es Terra Playing Blues, y espero que os guste. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!